Este es el artículo La Mañanera de las ilusiones publicado en el diario El Economista el 20 de mayo. Las mañaneras son un espacio acogedor y amable para el presidente López. Con muy pocas excepciones, nadie lo cuestiona. Al contrario, lo alaban, reconocen su estatura de estadista. Los asistentes, en su mayoría disfrazados de reporteros, hacen preguntas a modo, preguntas que le permiten al mandatario lucirse, hacer chistes, atacar y burlarse de sus adversarios, contar anécdotas personales, halagarse a sí mismo, hacer propuestas para México, Estados Unidos y el mundo, llevar a cabo mil días, pero sobre todo, las mañaneras son un mundo de ilusiones, un espacio para escaparse de la realidad. Afuera de Palacio, el mundo es feo, un lugar de realidades donde el AIFA sigue sin terminarse, dos bocas, terminará siendo media boca, y el Tren Maya, un capricho que habrá costado un dineral. Apenas pones un pie fuera de Palacio y ahí están las feministas, los médicos sin empleo, todas las personas que reclaman su porción de paraíso. En una palabra, ahí está la realidad, pura y dura. De esa manera, sólo se habla en las mañaneras de la ilusión a través de un cristal que protege al presidente. Un presidente que, ya sabemos, ha fracasado en todos los órdenes, por desgracia para el país y sus habitantes. Parte de esa realidad que no permiten que se cuela al interior de Palacio es la del Estado de Derecho y la corrupción. Pues bien, apenas unos días, nuestro periódico El Economista publicó un par de notas sobre el Índice del Estado de Derecho, IET, en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Los resultados de este documento son tan malos como esperables. De acuerdo con el índice, hay más retrocesos que avances. Se habla de un gran deterioro del tema en la mayoría de las entidades del país. Este deterioro se explica a partir de tres tendencias encontradas. El debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico. El deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción. Con respecto al reporte anterior, sólo seis estados mejoraron su calificación. Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. Los que bajaron fueron 14. Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. El resto quedaron igual que el año anterior. Hay que destacar que las dos joyas de la corona López Obradoriana, la Ciudad de México y Tabasco, bajaron en su calificación. Así que algo anda mal en el paraíso. Vale la pena destacar que una calificación perfecta equivale a uno y significa que hay un pleno desarrollo del Estado de Derecho. Por consiguiente, cero es la ausencia total del mismo. Dicho esto, hay que señalar que la entidad mejor posicionada, Querétaro, apenas llega a punto cuarenta y nueve, ni siquiera a media tabla. Desde el dos mil diecinueve, el Inegi ya había advertido de una tendencia que apuntaba al crecimiento en los niveles de corrupción en las entidades federativas. El señalamiento cayó en el vacío. Ninguna autoridad pareció preocuparse mayormente. Tampoco los partidos políticos se ocuparon. Si en dos mil dieciséis los gobiernos estatales acordaron comenzar a construir un sistema anticorrupción a nivel nacional, el esfuerzo inicial simplemente quedó truncado. En buena parte esto sucedió a partir de la política del presidente López, que desechó el sistema anticorrupción con todo y sus leyes y programas y anunció que la única forma de acabar con la corrupción era la suya, por decreto. Si el modelo federal era este, los gobiernos estatales y municipales simplemente se acomodaron. Bajo la nariz o con la complicidad de AMLO, la corrupción ha crecido en los últimos tres años y los viejos escándalos de sexenios pasados seguirán impunes. Las redes que propician la corrupción están intactas, dice el índice del Estado de Derecho. Los contrapesos institucionales, tanto a nivel federal como local, se están debilitando. Los poderes legislativos y judiciales están paralizados o cooptados. Los espacios de la sociedad civil están vulnerados o minimizados, partidos políticos, prensa y ONGs. Para algunos expertos no hay sociedad civil ya, ni confianza en la procuración e impartición de la justicia. Si a lo anterior se le suma una política económica errática, se tiene el escenario ideal para ahuyentar la inversión y lo peor, para que los poderes reales de poder crezcan y se fortalecen. Me refiero, por supuesto, al crimen organizado. Es muy duro decirlo, pero si en el pasado habíamos visto cómo el crimen organizado se funcionaba con el poder político en algunas regiones, hoy el fenómeno se está extendiendo rápidamente a todo el país, en buena medida de la mano del partido dominante. En las mañaneras de la ilusión, simplemente se omite todo esto. Es hora de que la sociedad mexicana empuje a las oposiciones para que empecemos a limpiar este desastre. Gracias.